en el Blue Mall, creo que una... ¿Fue el Valet Parking o no? Una señora, el Valet Parking, le atravesó un vehículo, la gente, de verdad, el ánimo de la gente se pone muy, muy exaltado con estas cosas porque de verdad que hay ofertas buenas. Yo llegué a ver una oferta de una televisión de 55 pulgadas Samsung C4K Series 6 en 21 mil pesos. Y también hay ofertas malas. Un amigo me oposió que iba a comprar un artículo y antes del Black Friday estaba a 26 mil y el día del Black Friday a 29 mil. ¡Diaos! Pero con la línea. Ese Black Friday fue... Suerte que él es una persona bastante aguciosa y él le dio seguimiento como para medir. Tú sabes que eso está penalizado. Pero claro, iba a decir que de hecho algo positivo porque hay gente que cree que aquí en el gobierno nada funciona. Yo critico lo malo, pero lo bueno yo lo reconozco. Y algo que funciona es pro consumidor, pro consumidor. Una campaña sistemática y visitando ayer. No fue solamente de que en viernes negro. Revisa tu factura. Comenzó a trabajar antes. Y algo que decía pro consumidor era ustedes tienen que fijarse que cuando hagan la publicidad. Por cierto, ayer los periódicos UFUL. No, no, tú. ¡Qué bueno! ¡Revisen los precios antes! Exactamente. Y que no se puede poner de que televisores, por ejemplo, a 25 mil pesos. No tienen que poner 100 unidades. Tienen que precisar la cantidad. Para evitar que se les agotó. Y que válido hasta agotar existencia. Eso no puede ser. Y nada, y ya, y ya. Y entonces tú terminas comprándotelo para porque ya tú estás ahí, ¿verdad? Entonces eso no se puede. Y eso fue algo que trabajó pro consumidor. Ahora bien, me llama la atención que nueva vez los electrodomésticos son los artículos más demandados en viernes negro. Tú sabes, me estás explicando. Mira los televisores, las pantallas planas, las lavadoras. Las lavadoras. Eso va, tío. Eso cogió. Microondas, celulares también. Ay, sí. Ha tenido una, también una oferta, creo que ayer estaba diciendo, de un smartphone a dos pesos. Pero claro, con tu contrato, que te meten como de 100 años, es amarrarte. Pero efectivamente, como dicen, me dicen, no se da tanto en la ropa. Me explicaba una persona, porque la ropa se usa en cambio de temporada. Y eso se da más en el tema de la moda y la ropa. Pero efectivamente, lo del otro médico y más por el tema, porque los norteamericanos empezaron mucho con esta costumbre para el ahorro navideño. Dígase de aprovechar, comprar regalos ahora, para el 24 y el 5 de diciembre, no tener que salir a comprar, sino que ya tienes todo amarrado. Que yo creo que nos faltaría ya, y parte de la evolución de este negocio, del mercado, de estas compras, de estos aparatos. Creo que ya en un futuro, porque se gusta mucho el esquema presencial, y eso es parte del estrés que causa de ir a la tienda, a la operada, a matarse con una gente. Y los tapones, cariño. ¿Cuándo podremos, que eso lo está haciendo Amazon y Best Buy, excelente, de un Black Friday, que es como el Digital Monday, Cyber Monday. Pero hacerlo de que el Black Friday, usted puede, en vez de tener que ir a la tienda a tal plaza, usted poder entrar y comprar sus objetos por ahí, y pagarlo ahí mismo, y se lo llevan a usted buscarlo después. Evita el congestionamiento, evita problemas, y te ahorras tiempo. Y además, pero eso vamos a evolucionar. Algo que yo siempre reitero, para estas fechas, que la gente que haga compras conscientes, que no se deje llevar del consumismo, mucha gente, guaroculla y Pedro, comprando, pero endeudándose con la tarjeta de crédito. Yo soy uno que no voy a salir, porque yo sé que, ah, veo los ojos, y a mí se me abren los ojos, mira, como dos huevos fritos. Ay, qué buena esta oferta. Eso significa que Pedro Manuel tiene para gastar. No, no, no. No, no salí, no salí para no indudarme. Que él tiene autocontrol, que él tiene autocontrol. Yo veo la oferta, digo, pero no lo necesito, pero está muy bueno. No lo necesito, pero está muy bueno. Entonces, te induce una compra que quizás tú no... Tú no la necesitas. Yo me recogí ayer, me tomé un vinito temprano para no explotarme en la noche, y me quedé viendo toda la programación. Y otra cosa, y tiene mucho que ver también con este tema, y a propósito, Guarocuya y Pedro Manuel, de la gran audiencia que tenemos en Estados Unidos, hay que resaltar... Es cierto, es cierto. Internacional y todo. Sí, sí, sí. Me escribieron en Nueva York. Que ya la Dirección General de Aduana anunció su famosa gracia navideña, que va a permitir que los hermanos y las hermanas dominicanos y dominicanas que residen en Estados Unidos, pero de manera general fuera del país, ¿verdad? Puedan traer artículos cuyo costo no sobrepasen los 3 mil dólares. Señores... Así que seguimos en Viernes Negro prácticamente. Traigan algo. Dejen caer algo para acá. Dale la dirección de la emisora para que algo llegue. Dejen, manden una canastica, una cosilla, que yo vi un video ahí de unas canastas, de que cada canasta esa vale casi 100 mil pesos. Digo, Dios mío, pero... Y yo no me choco con una de esas en la calle, que no me dé un tablazo. Nadie sabe, a todos los influencers. Oye, Dios te oiga, señor. Dios te oiga. Pero miren, esta semana, también un tema que voy a abordar en mi comentario central, pero... Le paga un preview ahora. Hay que ponerle ojo a esto. Fue condenado de manera... irrefutable por las pruebas aportadas. Una ARS que se negó a darle, creo que la ARS es primero humano, se negó a darle cobertura... La más grande. La más grande. A unos medicamentos que son anticancerígenos, o para el tratamiento de quimioterapia, a un joven que terminó falleciendo a causa de la falta de dichos medicamentos. Y su madre, estando en cobertura, dígase, con su seguro activo vigente, pagado, tuvo que demandar a este monstruo, porque esas areces son monstruos. Yo le llamo carteles. Y sí, son carteles operativos, porque operan negociando estructuralmente con rentabilidades asquerosas sobre la salud de una persona. Entonces, el problema de ese negocio es que está diseñado desde su origen, desde el marco legal, para favorecer a esas ARS. Yo siempre hago el cuento. Mi papá, mi papá fue abogado. Su primera carrera de abogado. Luego hizo su doctoría en economía, pero fue abogado. Se desencanta del derecho, porque cuando se gradúa, empieza a trabajar en una corredora de seguros, precisamente en Santiago. Y le llega un caso de una señora que tiene un seguro, pobrecita, pero pagado, toda cobertura, y le hace una reclamación ya para un tratamiento. Y cuando él lo aprueba, porque él revisa el expediente, está todo bien, el supervisor lo llamó. Venga, que el Pocuta aprobó eso. Ah, no, pero el expediente está correcto. Miren, yo revisé, tiene su acta, aquí tiene el recibo de pago, está vigente la cobertura. Dice, no, eso se rechaza. Y cuando reclame con abogado, entonces uno examina el expediente. ¡Oigan! Oye, la mentalidad, señor. Usted rechaza, la gente no tiene dinero para abogado. Diez reclaman uno, y ese reclaman uno lo revisa, y vamos a ver hasta larga. Esa, pero señor, esta expresación, eso no es justo. Ah, esa es la política. Entonces, no trabaja una vaina así, porque eso es mal karma, por más dinero que te ganes. Entonces, ese tema se ha deshumanizado tanto, que quien decide a usted la cobertura de su medicamento, de su internamiento, de lo que usted necesita, ¿sabe quién es? No un inspector que va a su cama, a verlo al hospital, y a hablar con el médico, a decirle, ven acá, ¿qué es lo que le hace falta? Mira, es verdad, y te ve ahí tirado en la cama con el suelo puesto. No, es un chamaquito en una computadora, que hace así, mete un código, y dice, ay no, esto no aplica. Un actuario. Uno aplica, entonces es tipo, ni te está viendo en la cama, ni te está viendo la situación de emergencia que tú tienes, ni te está sintiendo, ni viendo a tu familiar, ni está hablando con el médico. No, él metió un código, ay, no aplica, y ya. Y ese no aplica, le costó la vida a un ser humano, en todo su derecho, con su cobertura paga, que, nadie lo barre, por más cuarto que le den a su mamá, nadie se lo va a traer para acá. Y yo te apuesto que tú le preguntes a esa madre, si quiere 10, 100 millones de pesos, quiere a su muchacho ahí, y va a querer a su muchacho ahí. Claro. Entonces, ese maldito negocio, tenemos que revisarlo, porque ese esquema, y fíjate, nadie te habla de eso, ningún diputado, nadie se atreve a mencionar a esos animales. Matías Poche, la fundación Juan Manuel. Y le ha acordado con él, y le ha acordado con él. Pero Pedro dijo diputado, no sé. No, y candidatos, que he dicho candidatos, efectivamente candidatos, nadie se ha metido a ese tema, ¿quién se atreve a meterle dientes a esos animales? ¿Pero sabe por qué? Porque esos animales pagan viajes, pagan congresos, pagan muchísimas facilidades, dan muchos regalos buenos, ahora es Navidad. Y que son un poder. ¿Cómo que son un poder? En términos económicos, ya eso se le llama capital financiero. Hermano, esa gente tiene el negocio de un poder, que te pueden doblar brazos. ¿Cómo es posible que ellos, en el Consejo de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de Salud, tengan poder de veto? Y decir que es medicamento y que no aplique, que no aplica. Por eso es que aquí, Pedro Garocu, ya propuso del contexto electoral en el que estamos, hay que pujar para que se haga, haga una reforma. Yo quiero que me hablen de esos temas. De esa ley, de seguridad social. Háblenme de eso. Hay que hacer una reforma, señores, porque las ganancias que están teniendo esas empresas, a costa de la salud del pueblo dominicano, porque el que una empresa gane mucho, perfecto, si es de manera legítima y válida, muy bien, eso es bueno. Pero cuando eso significa tú estar llevando el luto a miles y miles de familias dominicanas, ahí el Estado tiene que intervenir y tiene que intervenir la sociedad en general. Y por eso reitero, aquí urge una reestructuración, una reforma de esa ley de seguridad social. No pueden seguir. Hay que ser abogado del diablo. Exacto. Pedro Manuel ha tocado algo, no solamente son las ARS, mencionó el FP. Tú vas a defender las ARS, hay que ser abogado del diablo. Yo como economista, por mi formación académica, soy sumamente liberal en lo económico, conservador de derecha y al igual que Pedro, hijo de una persona bastante de izquierda y salimos con el brazo que se nos cae el derecho, en pero, tú mencionas, mi querida Millicent, que si son ganancias lícitas, pues no hay problema y lo son. Ahora, yo no dije legales, papá, yo dije legítimas, que tú sabes que no es lo mismo. La ley lo ampara y la ley está mal. La República Dominicana, una economía pequeña y abierta, sufre de tener muchos oligopolios. Eso es verdad. Algunos carteles, otros no. Pedro Manuel decía que si era un cartel, no sé si lo es, porque para que lo sea tiene que ponerse de acuerdo. Tiene que ponerse de acuerdo, pero es una definición económica también, pero este país está lleno de oligopolios, me voy más allá, no te quede la ARS, si me critican la ARS, tiene derecho, lo apoyo. Si me lo critican, criticanme la AFP. Yo la he criticado. Soy un cuñado. Si me critican la AFP, si me critican la AFP, yo también te diría, mira, ¿cuántas veces el dominicano, por ejemplo, quiere acceder a un servicio y tiene que ser solamente el gobierno que lo ofrezca? Muchos países, por ejemplo, para tú hacer un proceso de renovación de licencia, tú vas a una empresa privada. Váyanse al estado de California, en Estados Unidos, por ejemplo, en el gobierno. El principal monopolista de muchas cosas es el gobierno. dominicano. Entonces, a la larga, idóneamente, no debemos de someter al pequeño dominicano a no tener la oportunidad de elegir. Entonces, así como quisiéramos quizá liberalizar la AFP, hay muchos mercados que hacer. Pero la diferencia de esos diferentes mercados es que uno de esos no me somete a mí a jugar con mi salud y el otro no me somete a mí a yo jugar con mi futuro y los ahorros de mi vida. No es lo mismo yo ir a buscar un servicio de agua o una licencia a yo buscar la pensión, como tengo el caso de mi madre. 45 años en el estado trabajando mi padre, en tres funciones ministeriales y a la 10 años de su muerte mi madre no tiene suspensión y cuál es la respuesta que tengo que referir el Dida ha hecho su trabajo pero me decía lo hemos mandado siete veces al Consejo de la Ciudad Social y no acaban de reunirse por un limbo jurídico no, no, hay un limbo jurídico de que a mi papá era del viejo modelo la ley fue el nuevo modelo y no hay una renomativa que diga qué pasa con la gente del viejo modelo pero lo grave y debe haber mucho así ¿sabes cuánto? Hay más de 100 mil personas en esa condición a Pedro Manuel Casal que es una persona que tiene acceso y participación en los medios que es una persona empoderada que conoce el tema pero ¿y qué será de los dominicanos y de las dominicanas que no tienen la posibilidad de pararse frente a un micrófono que no conocen la ley que no conocen sus derechos una señora como de 97 años la tuvieron que salir de Marahona y que llevó una huella digital para ella pero ¿qué es esto señores? usted no puede indignificar un proceso en el cual uno ya está esperando los últimos días de su vida vivir con cierta tranquilidad entonces como tú refieres para mí esos son dos carteles ¿por qué? porque aunque tengan la ley y el marco jurídico a su favor porque se lo diseñaron a su favor ¿y qué diputado el senador se va a atrever a legislar en contra de esos animales? ¿no se atreve? ¿por qué? porque son los que le dan cuartos para campañas a todo el mundo hay más mercado no hay más vamos a ver qué piensa la gente señores vamos a ver qué piensa la gente comunícate 809 5